Y vamos ya al desarrollo de las informaciones con otro golpe dado por la ya denominada banda del mazo que desde hace unas semanas ingresa a mini supermercados y lo hacen así golpeando y destruyendo las puertas de vidrio templado. Esta vez de uno de los sitios salieron con las manos vacías, mientras que de otro llevaron un interesante botín. Y miren cómo operan. A bordo de un automóvil modelo Platts Blanco, los delincuentes llegaron minutos antes de las 3 de la madrugada hasta el local de este mini supermercado en el barrio San Miguel de San Lorenzo. Del vehículo bajaron tres encapuchados con armas de fuego, el enorme mazo que utilizaron para ingresar a los golpes. Llegaron hasta la caja fuerte y la encontraron abierta y vacía, por lo que salieron sin llevarse nada. Pero luego acudieron hasta otro sitio, zona sur de Fernando de la Mora. Allí también con las mismas herramientas llegaron hasta el interior del local del otro negocio. Una vez dentro llegaron hasta la oficina administrativa, tomaron el dinero que encontraron en el cajón de un escritorio y luego también quisieron abrir la caja fuerte. Tras varios golpes contra el resistente metal, abandonaron el cometido y llevaron solamente los que tenían en mano, que ya de por sí sumaba unos 10 millones de guaraníes. Según los investigadores, se trata de la misma banda que semanas atrás también ingresó a otros comercios de la misma firma. Bueno, una seguidilla de asalto perpetrado en varios negocios de la misma empresa que City Market, pero de hecho es el mismo grupo por la forma que realizaron y también por la cantidad de personas que ingresan al negocio y realizan el asalto. Gracias. Gracias.